Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal, antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, que nosotros te mantendremos informados todos los días. Del clásico, los apresistas todavía sigan molestos por las formas, a pesar de que ganaron. Bueno, yo creo que no. Los apresistas, digamos, el seguidor, hincha, sí, fiel, el fanático, está feliz, porque a ellos no les importan las formas. El apresista que es crítico, que es un poco más cansante, dice, no, pero suave, sí, ganamos y todo muy bien, fue una bocanada de aire puro y limpio, pero eso no basta, no basta con haber ganado, porque fue in extremis, en tiempo de reposición, el tiempo de reposición y el equipo no juega bien. Claro, pero para el momento, fue un bálsamo, fue un bálsamo, fue un bálsamo, fue un bálsamo, fue un bálsamo. Es de 14 mil colones, sombra 14 mil, palcos 25 mil, palco morado 25 mil y creo que hay palco 20 mil. Y te cuento algo, con esos precios, que yo creo que no son precios muy populares, excepto ese Sol Sur 5 mil, pero que estamos hablando del 10% de la capacidad de todo el Ricardo Zapriza. Y José, yo creo que lo que dice Harold, el primero, el golpe, el motivo del golpe, viene el estadio para mañana. Pero el zapricista realmente tiene interiorizada la siguiente idea, le ganamos a la liga porque la liga se caga con nosotros y porque tenemos demasiada suerte. Zapriza tiene una suerte, Zapriza tiene una estrella, tiene un ángel que no tiene ningún tipo en este país. Pero de ganarle a la liga, a engañarnos, a que vamos a ir a jugarle a Pumas, de tú a tú, que va a ser una gran serie, eso es otra historia. No, no, pero, pero, porque bueno, Pumas es un equipo de mucho peso, viene de un fútbol mucho. Viene de ganar de León, los dos vienen de ganar de León. Por eso. Sí, sí. Lo he perdido, lo he perdido, lo he perdido, lo he perdido a Pumas de visita en el Camp Nou, en el Estadio de León, le ha perdido 1-0, lo ha vuelto en el segundo tiempo, gana Pumas 2-0. No, pues Pumas es un muy buen equipo y además es un fútbol excesivamente competitivo, ¿verdad? O sea, yo creo que el torneo más competitivo puede ser el mexicano, incluso por encima del argentino. El argentino tiene más pasión y tiene más historia y más todo, pero la competencia que se da en México es realmente extraordinaria. Entendiendo las circunstancias, yo creo que para Zapriza fue un muy buen negocio, ya usted no lo acaba de refrendar. Sí, ¿por qué? Porque ganar siempre es un aliciente, es decir, incluso circunstancias tan extremas, no solo por el minuto, casi 97, sino por la forma, ¿verdad? O sea, un Zapriza metido ahí atrás, gastando el tiempo con la pelota, a veces en la pelota, sufriendo los últimos 20 minutos porque lo sufrió muchísimo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo saca la victoria. Yo creo que eso el zaprecismo lo entiende, es decir, el equipo no está para jugar así, el equipo no debería jugar así, pero la circunstancia obligaba a hacer cauto, ¿verdad? Porque si Iñaki sale y le meten tres, no solo ya estuviera en su tierra, sino que además Zapriza estaría hoy improvisando un entrenador, cosa que no le convenía a nadie, ¿verdad? Sí, de hecho, hasta me dan escalofríos del solo hecho de pensar que hubiera pasado, por ejemplo, si Zapriza no ganaba ese clásico. El empate no era tan terrible porque todos vimos que la liga le pasó por encima a Zapriza ochenta y pico minutos. O no le pasó por encima, lo tuvo controlado. Tuvo, generó un par de opciones y tuvo, digamos, el control. Zapriza fue el equipo agazapado, Zapriza fue el equipo activo, Zapriza fue el equipo de temores. Yo digo, para mí, yo respeto todos los interés, para mí Zapriza jugó como equipo chico cuando va a jugar contra la liga o cuando va a Zapriza de visita. Totalmente. Así, sí, sí, pero no está prohibido hacer eso, Carlos. Me parece súper interesante. No, pero usted es un río más como Zapriza. A un Zapriza no le gusta. Pero claro, sí, José, el poder y el orgullo. Esos del año, sigue, sigue, sigue. Pero esa presista sabe por qué ganó. Claro, pero ahí... Digamos, ningún sapriista te dice, man, ganamos porque ña, que es un genio. No, jugamos un partidazo. Porque jugamos, no, no. Pero llegaron, digamos, pero llegaron una circunstancia en que si toman probablemente otro camino, ahí sí sale un malo. No, no, estoy de acuerdo con eso. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, eso es lo que llaman el foco, el foquismo. Para sobrevivir. En política social, lo que se habla de política. El foquismo, el foquismo es una tesis que planteó el Che Guevara, que era que como el pueblo, según él, peleaba contra el ejército, él no podía hacer una guerra igual, sino que es el foquismo. La guerra guerrilla. Focos de guerrilla que atacaban y se retiraban, atacaban y se retiraban. Aquí atacaba a uno, luego atacaba al otro, y focos diferentes y coordinados. Esa prisa hizo eso, fue hacer y a resguardarse atrás, parar todas las iniciativas de la Juelencia, y de vez en cuando un pelotazo ahí a ver qué hacía. Eso fue un concurso. Sí, porque es el típico, típico. Pero a mí me llamó la otra cosa, porque es asumirse, digamos, pongan ahí, entre comillas, falsamente, menor, inferior, mientras le da vuelta a la circunstancia. ¿Cuál era darle la vuelta? Que le sale muy bien esa prisa, pero si esa prisa hubiera salido con un empate, creo que hubiera sido el objetivo, claro. Porque, digamos, en dos días, la vía del equipo como tal, y la vía del técnico. Es una situación parecida, perdón, la bonita, al juego Costa Rica-Panamá, acá, que teníamos que ganar para poder seguir conmigo. Pero con una circunstancia, que Panamá, digamos, sí, digamos, avasalló más y creo muchísimas más opciones. Panamá paró como tres tiros de un poste, ahora estuvo muy cerca. Pero, digamos, yo creo, ahora, yo lo dije, por ejemplo, yo dije que muy bien, y además incluso hice un parangón ahí con el masterclass de Iñaki jodiendo un poco con eso, ¿verdad? Porque cuando hablábamos, tecleando, le salió y esta vez que no habló, digamos que sí le salió. Pero eso no significa que esa prisa luego vaya a seguir jugando así. Eso ahí sí, ahí sí estoy con vos y con vos. O sea, eso no lo va a aceptar nunca. O sea, pero mañana, vas que nunca va a jugar así. O sea, perdón. Tal vez. Si no me da el músculo para levantar esta mesa, menos me va a dar el músculo para levantar esta mesa con ustedes aquí sentados. O sea, si Zapriza no sale a atacarle a la liga, ¿por qué le va a salir a atacar a Pumas? Tal vez, tal vez no atacar. No digo que le vaya a atacar, no. Pero tal vez no juegue tan cauto. Polvero va a tener. Se va a reguardar, claro, pero con un poco más de presencia arriba, ¿le parece? Sí. Yo creo que Zapriza va a esperar ahí, no sé, los típicos 15 minutos de estudio, a ver qué presencia le va, y a partir de ahí va a adelantar líneas. Si es que la situación se presta. Que el partido de mañana tiene varios condimentos que lo hacen distinto. Y creo que eso lo ha comido un poco Zapriza. Primero, no es lo mismo, jugar en el Nacional, yo creo que en el Nacional había 25 mil personas, 24 mil eran manos, y mil eran manos. Bueno, yo creo que el señor era Zapriza. Mañana Zapriza va a tener esas dos graderías laterales, inmensas, para arriba, eternas, que se ven desde la cancha, llenas de murados, viniéndose abajo, a un Pumas, que yo creo que lo van a manejar, lo van a meter a un modo de presión. Sí, y con la moral al tope. Exacto, debería de haber un clásico. Lo que habría que ver si para los jugadores mexicanos o... No pesa. Pero para el zapisista sí, claro. Sí, mentalmente, claro. Para el zapisista sí le va a pesar. Sí, es que, claro, sí pesa para el zapisista, pero, digamos, en términos ideales, eso sería genial que también pesaba para el rival, como los gringos, que en este caso ya no, a los mexicanos están acostumbrados a eso, no creo que les afecte tanto, no creo que incida en su desarrollo en la cancha. Yo mañana veo zaprisa, siendo este típico zaprisa de toda la vida, de partidos contra mexicanos, de que yo creo que lo va a intentar, pero yo no lo veo ni sacando el partido aquí, muy honestamente, ni sacándolo allá. Perdón, yo estoy consciente de por qué zaprisa le ganó a la liga. A pura estrategia. No, no, perdón, José. Y es más también por los fantasmas, por los bichos que tienen la cabeza de la liga, que por lo bueno de zaprisa. Y los zapricistas no sabemos. Sabemos que zaprisa, faltaban cinco minutos para que se acabara el partido, ganan siete minutos de reposición, y todo el mundo decía, o sea, de verdad la liga no le va a ganar a esta zaprisa. De verdad a esta zaprisa se le va a ir vivo a la liga. Un zaprisa que hasta el minuto 95 no había hecho un disparo a Marco. Tiro a esquina, pasa prisa, y todo el mundo dijo, bueno, pues sí, es capaz que se le vuelve a hacer un poco de pantalones a la liga. Que la jugada que la antecede, es una jugada impropia de Jair Omane. Va, que dale. Va, que dale. Estuvo así que Francisco Rodríguez llegara. Pero mañana zaprisa no tiene enfrente un equipo que se le orina en los pantalones como la liga, con todo el respeto para los danos. No, 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 por supuesto que no. Yo recuerdo de ocho clásicos que han jugado la liga y zaprisa en los últimos dos años, en toda la liga ha llegado superior, favorito, con mejor momento, con mejores jugadores, con mejor actualidad y demás, y ha perdido, y los ocho no los ha podido ganar. Mañana, no. Mañana zaprisa va a tener un equipo al frente que mete los goles que tiene que meter, que ejecuta los pantalones. No, no, por eso. La gente se ha altísimo. Que se haga el derecho a que veas como juegan. Yo creo que mañana va a ser muy lindo el llenazo de zaprisa. Van a venir de ganar un clásico, le van a poner. Zaprisa fue el que mete un gol también y demás que se ha peleado. Pero esa prisa esta serie no la va a sacar. Probablemente no, pero para la prisa sería importante que se pegue lo más que se pueda. Sería importante, digamos, mañana salir, digamos, con un marcador bueno. Salir de aquí a allá. Exactamente. No ir a México con un 4-0. Un 1-0, digamos, que usted diga, bueno, allá puede pasar una circunstancia. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.